Parece mentira que ya no me quieras de aquel amor de fuego ni las cenizas ya quedan Un viento insensible sopló aquella tarde llevando nuestros sueños a un mundo de soledad La luna era nuestra, el sol y el camino y el beso apasionado mojado por el rocío Parece mentira que ya no me quieras de aquel amor de fuego ni las cenizas ya quedan Recuerdo las noches de la primavera cuando la miel del cielo nos endulzaba las penas Juramos amarnos y fuimos sinceros eternamente juntos palabras que llevo el viento Todo ha terminado, se cierra una historia En viaje hacia el olvido se alejan nuestras memorias Parece mentira que ya no me quieras de aquel amor de fuego ni las cenizas ya quedan